Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar de nuevo con vosotros y bienvenidos a otro vídeo. En este vídeo voy a enseñar un par de cositas, bueno, principalmente enseñaros la entrevista que me hicieron para el diario de marca. Me la hizo, sin mal no recuerdo, Fireball, que le conocí cuando hice la... cuando fui a la inauguración del Vara FK aquí en Murcia. Me hizo ya una entrevista para... no me acuerdo exactamente para dónde estaba en ese momento trabajando. Pero ahora estaba trabajando para Vodafone, para el diario marca, que en España el marca es uno de los diarios deportivos más importantes. Y bueno, había... quería... me preguntó si quería que me hiciese una entrevista, yo accedí. Y la entrevista la dejo como ha quedado en el propio diario, en la descripción del vídeo, ¿vale? Queda muchísimo más resumida de lo que hablamos nosotros, él y yo hablamos muchísimas más cosas. Y esas muchísimas más cosas, ahora, las voy a poner en este vídeo, que le pregunté si la podía compartir aquí con vosotros, que estoy convencido de que a muchísimos de vosotros tenéis ganas de ver, ¿no? Un montón de cosas que hemos hablado, que estoy seguro que son muchas preguntas que os gustaría hacerme a mí o que tenéis curiosidad. O simplemente por conocerme un poquito más, estoy convencido de que os va a molar. Y de paso, como es simplemente audio, ¿vale? Porque fue por Skype, pero sin cámara y sin nada. Porque no había propósito de subir esto a YouTube inicialmente. Pues os voy a subir de fondo partidas de Hearthstone, que además era del último stream de una arena que hice con Guerrero. Donde, pues, salió muy bien, llave de 12, ya lo spoileo, lo siento, no voy a dejar misterio. El misterio está para la gente que va al stream, en eso lo siento mucho. Y, bueno, es un evento histórico, porque es el evento histórico, como suena. Es algo increíble, porque nunca había conseguido llave de 12 con Guerrero. Era la única clase con la que me faltaba pillar llave de 12. Porque es una clase que no es muy consistente. Y el poder de ir a una portamesa. Y, bueno, estoy contento de haberlo conseguido. Y, pues, ya, pues, me enseño dos cositas. Así que la gente que tenga ganas de ver Hearthstone lo pongo así. Sube la arena completa a Filin al canal. Puse muchísima música donde antes el stream, con lo cual tendría millones de problemas de copyright con YouTube. Así es que creo que esta es la mejor manera de poner unas cuantas partidas. Así, con las partidas silenciadas y con la entrevista de fondo. Así es que nada más, chavales. Espero que os muere el vídeo. Y ya os digo, lo que es la entrevista no tiene ni presentación ni corte final, ¿vale? Porque era una conversación que estábamos teniendo él. Así es que no va a haber introducción, por así decirlo. Ya os digo que no estaba pensado para hacer un vídeo. Así es que ya os hago yo aquí la introducción y lo he dicho. Espero que os guste el vídeo, gente. Pregunta número uno. Señor Filin, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas? Venga. Pues, ahora mismo soy estudiante de psicología. He terminado prácticamente la carrera. Y como en este año académico solo me quedaba el trabajo fin de carrera, pues también le he dedicado mucho más tiempo en serio a lo que es el Hearthstone, mi canal de YouTube, ¿no? Casi todo el mundo me conoce por el canal de YouTube que tengo. Que no podría decirme tanto youtuber porque para mí youtuber es alguien que puede vivir bastante bien de eso. Yo apenas vivo, si se podría decir así, de eso. Pero bueno, subo vídeo a YouTube, ¿no? Entonces sí que se me puede llamar youtuber en ese sentido. Subo Hearthstone. Y a partir de ahí yo empecé con lo de Hearthstone desde cero. Con subir a YouTube, no conocía a nadie. Yo empecé a subir mis vídeos cuando el juego tampoco es que llevase mucho tiempo. A lo mejor llevaba unos pocos meses. Y a la gente le gustaba el contenido. Y bueno, poco a poco me he ido haciendo más conocido. Y aquí estoy, hablando contigo. ¿Youtuber o streamer? Porque en YouTube te va muy bien, pero en stream eres de los que más gente... En Twitch eres de los que más gente tiene. ¿Cuánta gente tienes en Twitch? En Twitch normalmente tengo de media de espectadores unos mil espectadores. Por lo que tú dices, sí. En España siempre casi... Es que podría decir perfectamente siempre que me conecto. ¿Qué más, sí? De Hearthstone soy el que tiene... De Hearthstone en España, en español. España, España. Soy el que tiene más espectadores, eso sí. Pero en YouTube también. En YouTube, solo por detrás de José Mí, también soy el que tiene tanto más suscriptores como visualizaciones por vídeo. Es decir, en ese sentido, a nivel de habla hispana, de habla española, bien. Bastante bien. ¿Qué te gusta más? ¿Hacer vídeos para YouTube o hacer streams? Pues depende, es muy diferente. Hay momentos en los que me apetece más una cosa y momentos en los que me apetece más otra. Los streams es como pasar el rato con un colega más relajado. Es como cuando yo estoy jugando en mi casa. Bueno, es que estoy jugando en mi casa. Ya no, pero que es como muy relax, ¿no? Hablar con la gente, ya que me hablan por el chat. En cambio, el vídeo es muy diferente. Siempre intentas transmitir algún tipo de mensaje en el vídeo, ya que la gente solo va a estar viendo media hora. No como en los streams, que se pueden tirar dos, tres horas perfectamente. Quieres transmitir un mensaje, es decir, o bien cómo jugar el mazo, o bien que se diviertan jugando el mazo, o bien que aprendan algo en general del juego. Con lo cual, a veces sí que me gusta más el tema de jugar más relajado y simplemente para pasar el rato, y otras veces sí que me gusta un poco currarme algo que además sé que va a haber más gente. Los vídeos siempre los ven mucha más gente que los streams. ¿Cuál crees que es la clave del éxito de Feeling? ¡Buf! A ver, es que no sé, es muy difícil hablar del éxito, ¿no? Primero que entiende uno por éxito. Si entiendo por éxito el que le haya gustado a la gente, y lo que me ha llevado hasta donde he llegado, pues básicamente el ser natural, ser yo mismo, mostrarme honestamente, es decir, ya desde el primer vídeo yo tenía muy claro que quería mostrar la cámara, quería mostrar mi cara, que la gente no solo viese a alguien jugando a un videojuego, sino que me viese a mí. Y ha pasado eso literalmente, que mucha gente simplemente quiere verme jugar a mí, no tanto el juego. Entonces como que se convierte en algo mucho más personal, el ir a ver un vídeo mío. Y luego también el hecho de que, pese a que va a pasarte el rato, bueno, pese, a ver, es una forma de decirlo, pese a que va a pasar el rato a reírte, a pasarlo bien y demás, pues indirectamente, o no principalmente, creo que la gente aprende a jugar, aprende estrategia y a mejorar en el juego. Mucha gente me lo dijo, hace poco me pusieron un tuit, que ponen, de esto que va a haber a feeling por el salseo y de paso aprende a jugar arena. Hablando de las arenas, para que lo entiendan mi álbora, ¿qué es el value? El value. El value es, la traducción es, bueno, no es realmente la traducción, pero lo podríamos traducir como el valor, ¿no? El valor que tiene una carta. El sacarle absolutamente todo el partido, toda la utilidad que tiene la carta, ¿no? Por así decirlo. Es que, ¿cómo explicarlo? Por ejemplo, si, por poner un ejemplo así muy chorra, tienes solo un euro, quieres sacarle todo el value a ese euro, y solo puede gastar, no puede gastar, es decir, tienes el euro, y no puede gastar más allá de ese euro. Lo que te sobre lo vas a perder una vez que vayas a comprar a la tienda. Entonces estás en la tienda y dices, ¿me puedo comprar dos bolsas de 40 céntimos o me puedo comprar una bolsa de 50 céntimos? Pues tiene más value comprarse dos bolsas, ¿vale? Porque maximizan más, ¿de acuerdo? Un ejemplo chorra, pero que puede explicar muy bien lo que es el value. Ajá. Mira, fíjate qué interesante. Vámonos. ¿Por qué Hearthstone? Pues me gusta bastante el estilo siempre del juego de cartas, estrategias, ¿no? El tener todo tu tiempo para montar tu estrategia, pensar, ¿no? Quizá los videojuegos últimamente son demasiado clicar y pulsar botones. Obviamente también en este que hay que hacerlo, pero no es lo principal, ¿no? Lo principal no es que seas más rápido pulsando tal, sino que te montes antes la estrategia, pienses... Eso a nivel de lo que es el juego en sí mismo, de cómo funciona el juego. Luego, aparte, estéticamente me resulta muy interesante. Es un juego que se plantea muy divertido, muy gracioso. Lo veis y es que es visualmente entretenido. Y aparte se fundamenta, se basa en el mundo de Warcraft, de Blizzard. Y para los que hemos jugado ya otros juegos de Warcraft, pues nos gusta aún más ver a todos esos personajes, ¿no? Que ya conocemos. Dentro del ámbito... Vamos a meternos ya un poco más en tu vida personal. ¿Cómo se toma tu familia, tu dedicación a Hearthstone, YouTube, Stream? Pues bien, al principio... Bueno, al principio no. Realmente siempre me han dicho que no descuido los estudios. Así de sencillo. Me han dicho que no descuido los estudios, que los estudios es lo que va a estar siempre. Y por lo de Hearthstone, pues siempre se han alegrado que me vaya bien. Cada vez que le he contado algún pequeño éxito, por así llamarlo, algún pequeño avance en todo este... En mi carrera, por así decirlo, en este mundillo. Pues siempre se han alegrado mucho, pero vamos, tampoco es que ellos estén súper motivados y como si estuviese en cualquier otro trabajo. Es que tampoco puedo conseguir dar otro trabajo ahora mismo. Por lo que te he dicho antes de que ni siquiera podría considerarme youtuber por no poder vivir de esto. Pero has crecido... O sea, ¿cuánto tiempo llevas siendo youtuber? O siendo streamer, youtuber, etcétera, dedicándote a Hearthstone? Pues llevo un año y medio, más o menos. Sí, empecé en agosto... No, casi ya dos años. Un año y dos meses. Un año y diez meses llevo. De decir, pues un poco menos de lo que lleva de vida Hearthstone. Hearthstone empezó en marzo, yo empecé con lo de YouTube por agosto. Así es que... Agosto de 2013, si no me equivoco. 14, 14. Ni me acuerdo, pero me lo apunto para... Sí, 2014. Pues ahora mismo, ni me acuerdo. ¿Qué te parece Hearthstone como eSport? Uf, eso siempre ha sido una pregunta muy complicada, ¿no? Porque tiene un factor suerte bastante importante. Es decir, no es como... No es como, por ejemplo, el LoL o... O si lo queremos comparar con juegos de estrategia, no es como, por ejemplo, el ajedrez, ¿no? Que es un juego donde el azar no influye casi nada en el LoL. Como mucho influye el ataque crítico y tal. Pero la habilidad del personaje cuenta mucho. En cambio, en Hearthstone, el robar una carta cuenta mucho. Robar la carta que necesita en el momento apropiado cuenta mucho. Las propias cartas tienen efectos aleatorios. Entonces, eso hace que no me atreva a decirlo con mucha seguridad. Es decir, eSport. En cuanto a lo que podría decirse de definición de eSport. Luego, la realidad es bien distinta y es que se le trata como eSport. Entonces, al tratársele como eSport, que haya campeonatos, que haya gente que vive literalmente de esto por competir. Sobre todo por el tema de que haya gente que literalmente compite con esto y vive de esto. Y se nota que son sustancialmente mejores que la media de jugadores o que los que no compiten y tal. Yo creo que sí que se le puede tratar como eSport. Pero lo que te he dicho al principio, creo que es muy importante nunca olvidarlo. Tú compites muy poquito, ¿no, Filing? He empezado hace poco con el tema del competitivo. Entré hace dos meses en un equipo español. Fighters. Fighters. Y bueno, ahora hemos empezado con la Liga Nacional por equipo. La Ragnaros. Me ven cuando juego algún torneito online para ver si me clasifico a algún torneo mínimamente importante. Pero bueno, tampoco es que le dé mucha, mucha, mucha caña a eso. Es decir, ahora más desde que estoy con el equipo. Pero ya como ya me lleva bastante tiempo y demás el tema de los vídeos de YouTube, los streams y demás. Tampoco he visto la necesidad de decir, quiero seguir creciendo en el tema de Hearthstone. Así que ya con el tema de hacer vídeos y demás, ya lo que te digo, estoy bastante ocupado. Pero aún así es algo que me llama la atención el tema del competitivo, pero tampoco es algo a lo que diga yo. Voy a dedicar el 80% de mi tiempo a esto, por decir algo. ¿Por qué decidiste probar a Métete en competitivo? ¿Curiosidad o qué fue? Por avanzar, por seguir avanzando. Llegó un momento en el que en el juego, lo que es modo construido, me sentía atascado. No sabía cómo seguir avanzando porque quien juega al Hearthstone lo entiende. Lo de llegar a Leyenda al principio se antoja muy difícil. Pues yo ya llegué a un momento en el que todas las temporadas llegaba siempre a Leyenda. Entonces el tema de llegar a Leyenda ya no era un reto como antes. Ya sabía algo puerto, algo normal. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso era llegar top 100, los 100 primeros jugadores de toda Europa. Cosa que eso es extremadamente difícil. Muy, muy difícil. Si ya es difícil llegar a Leyenda, que Leyenda a lo mejor llegan 5.000, entre 5.000 y 7.000 personas todos los meses. Quedar de esas 5.000 y 7.000 personas entre los 100 primeros, ser uno de los 100 mejores de toda Europa. Es casi imposible. Además teniendo en cuenta que yo no tengo soporte como tienen otros jugadores que se dedican a tiempo completo a esto. En plan de otros jugadores, coach y demás que te ayudan a entender el juego, a probar los últimos mazos que han salido. Es decir, te mantienen al día de lo que es todo el competitivo. Entonces, pues, un paso bastante bueno. El paso siguiente, creo que sin duda alguna, entrar a un equipo y conseguir todo ese soporte para seguir creciendo como jugador. ¿Cómo han sido tus primeras experiencias competitivas? Pues, bien, de todo. He jugado, lo que te dije, primero empecé jugando algunos torneos online. Entonces, pues, eso me ha ayudado bastante a aprender cómo funciona el sistema de torneos. Porque, claro, torneo dentro de lo que es el propio juego nunca juega. Entonces, pues, aprende a las estrategias dentro del propio torneo, ¿no? Porque tienes que elegir ciertas clases. ¿Qué clases van mejores contra las que te acaba de elegir el oponente? Tienes que elegir tres mazos diferentes. No es como en el propio juego, en Ranked o Ladder, como lo quiera llamar la gente. Que puedes jugar con el mismo mazo todas las partidas. Ahí, ¿no? Entonces, pues, acostumbrarse a ese nuevo formato. Y, pues, no sé, no ha ido mal. En un torneito de estos así clasificatorio llegué hasta una final. Una lástima porque solo el finalista llevaba premio. Premio que es clasificarse para otro torneo. Y luego, en la liga por equipo, pues, jugué la segunda jornada. La primera jornada que de allá fuera, por rotaciones, básicamente. Bueno, porque como son cuatro jugadores, solo pueden jugar tres por jornada. Y esta semana me tocaba a mí. Y, bueno, pues, me fue bastante bien. Gané 3-0 mi correspondiente partido. Y fue decisivo para que el equipo pudiese ganar esa jornada. Así que, bien. Me siento con ánimo. Vamos a meternos un poquito más. Más en el Hearthstone, ¿no? Hemos hablado de tu vida privada y demás. Pero ahora más Hearthstone. ¿Cómo ves el estado actual sin tener en cuenta que la semana que viene salen susurros de los dioses antiguos? Ahora mismo. ¿Cómo ves ahora mismo el juego sin tener en cuenta susurros? Pues, ahora mismo el juego está como muy depurado, ¿no? Lo que es el metagame, ¿no? Que es lo que los jugadores descubren del propio juego que hace que hayan unas combinaciones de mazos, unas combinaciones de cartas que hacen que un mazo sea extremadamente poderoso. El meta de Bain está muy, muy refinado. Es decir, hay mazos que se notan que son claramente superiores a otros. Y es muy difícil ya seguir refinándolo, seguir mejorándolo, con lo cual está estancado en el sentido de que ya hay mazos que son casi insuperables. Hay mazos que se consideran extremadamente fuertes. Bien, es cierto que como hay tantísima variedad de clases, tantísima facilidad de contrarrestar muchas estrategias, no termina de ser 100% aburrido. Pero quizás sea el hecho de que llevamos demasiado tiempo esperando a que salga la expansión, lo que hace que la sensación de que el juego está estancado, lo que hace que la mayoría de jugadores se quejen de eso, ¿no? Pero bueno, ya ha quedado una semana, como hemos dicho. Y yo creo que dentro de esa semana muchísima gente va a volver a jugar mucho. Ya, aunque sea por curiosidad. Susurros de los dioses antiguos, ¿qué te está pareciendo lo que hemos visto de la expansión? Pues no está mal. Las cartas nuevas no están mal. A mí lo que más me importa de la nueva expansión es el formato, más que la expansión en sí misma. Más que las cartas, lo que me resulta interesante es el formato, ¿no? El tema de que haya un set de cartas que vayan a rotar, es decir, que vayan a salir del formato principal del juego. Básicamente... ¿A ti te gusta el estándar? Sí, muchísimo. Es decir, era algo completamente necesario. Esa era la siguiente, pero si te quieres adelantar y meter el estándar, ¿qué te parece el modo estándar? El modo estándar lo veo algo extremadamente positivo y necesario en el juego. Tanto a nivel competitivo, para que el competitivo no se estanque, siga creciendo, ¿no? Lo que habíamos dicho antes de que se había refinado demasiado el metadain y era imposible que evolucionase. Porque ya hay demasiadas combinaciones de cartas muy buenas y es muy difícil incluso hacerlo mejor. Y hacer que muchas de esas cartas principalmente buenas salgan va a dar que otras que son buenas pero no tanto tengan cabida que entren, hayan cabida a que estrategias diferentes sean posibles, porque hay algún tipo de estrategias que son muy buenas, pero que hay otros mazos que las contrarrestan perfectamente. Entonces, o la mayoría de mazos buenos las contrarrestan perfectamente. Entonces, va a dar más posibilidad tanto de combinaciones de cartas como de mazos de estilo de juego completamente nuevo. Y aparte, el tema de que no se hace pesado. Es decir, cansa ver siempre las mismas cartas una y otra vez. Es mejor cambiarlo de vez en cuando. Para ti en secretos, ¿no? Para ti en secretos, para ti en secretos. Bueno, sí, es lo que más os suele odiar la gente, pero yo no más que en un mazo en concreto hablo de cartas en concreta. Tinturadora, pilotada, doctor, estudiador de lodo, científico, loco. Ya son cartas muy poderosas y que cansan a mí, sinceramente. Ahora sí quiero que me hables de dioses antiguos y cómo crees que está Blizzard tocando el juego. Aparte del modo estándar, que a la mayoría de los competidores, bueno, no le digo todavía a ningún competidor que diga No, el modo estándar está mal. Yo ninguno, sí tú, pero yo no. ¿Qué te parece lo que estamos viendo de susurros de los dioses y qué te parece cómo está Blizzard toqueteando el juego? ¿Está metiendo más azar, menos azar? ¿Las mecánicas que están metiendo nuevas, como la de los dioses, te gustan o no te gustan? Me parece, así en línea general, me parece interesante. Creo que siguen teniendo su azar, su toque de azar, ¿no? Porque es algo que caracteriza a Hearthstone, el que haya siempre un punto de aleatoriedad de que no sabes qué va a pasar, por muy bien o por muy mal que vaya una partida. Yo creo que eso no está mal, es algo, en su cierta medida, de algo hasta bueno para el juego. Luego, lo que son las nuevas cartas. Me gusta mucho la idea de las cartas del dios antiguo Cetún o Cetún. No sé cómo pronunciarlo. Yo tampoco lo sé, nadie lo sabe. Cetún diría yo. Es como lo de Cetún, nadie lo sabe cómo se pronuncian. Sí, el primer dios antiguo que anunciaron por varios motivos. El primero es que, el primero y principal es que en los tres packs iniciales que van a regalar a todos los jugadores cuando salga la expansión, va a caer seguro sí o sí, van a regalar seguro sí o sí esa legendaria. Cetún. Entonces, teniendo en cuenta eso, más que hay muchísimas cartas que tienen muy buena sinergia con Cetún, porque directamente es que hacen a Cetún más fuerte, y aparte que esas cartas, la gran mayoría son cartas comunes, es decir, fáciles de obtener, va a hacer que el tener mazos en torno a esa legendaria sea muy fácil y muy asequible. Con lo cual, los jugadores que quieran empezar a jugar al juego o quieran armarse un mazo mínimamente competitivo pronto, lo vayan a tener bastante más asequible y fácil, ¿no? Tienen con la legendaria, que la legendaria son las cartas más difíciles de obtener, le dan esa, y a partir de ahí es montar un mazo en torno a eso. Metes todos los esbirros que tienen sinergia con Cetún, este esbirro te mejora a Cetún. ¿Cómo eran los cultistas, no? ¿Eran los cultistas? Sí, no sé exactamente. Además hay uno de dos de maná, un dos tres de maná, un tres de maná tres cuatro, un cuatro de maná cuatro dos con escudo divino, luego hay varios de clase, el Drida tiene dos esbirros de clase, un cuatro cinco que pilla cinco de vida, un cinco siete que con provocar por seis maná que va para Cetún, el guerrero tiene el de siete de maná seis seis que pilla diez de armadura, es decir, es muy fácil y muy intuitivo hacerse mazos de Cetún y son mazos competitivos. Y aparte, premian en la estrategia, ¿no? Un poquito más controlera, ya que siempre los mazos baratos han sido mazos más agresivos, y en cambio los jugadores novatos nunca han tenido fácil acceder a mazos controleros, mazos más que vayan a estilos de juego más a largo plazo, como son mazos con cartas que se juegan a turno diez, que es como Cetún. Un mazo barato nunca va a llevar una carta así porque esas cartas normalmente son muy caras. Pues ahora se aproxima a eso, es decir, un estilo de mazo competitivo muy diferente y muy accesible y diferente a lo típico que se puede conseguir de forma patata en este juego, ya que el juego es free to play, no lo olvidemos nunca. Sí, yo todavía estoy pensando si comprarme la expansión, lo que pasa es que luego me lo compro, luego juego cinco o seis partidas y no juego nunca. La precompra. Pero bueno, a ver qué pasa. Últimas preguntas que tengo por aquí. ¿Qué proyectos tienes a corto plazo que se puedan contar? Porque por ejemplo el otro día hiciste un torneo en un bar, en un ES por bar, algo por ahí que puedas o que te ilusione hacer. Puff, muy difícil el saber eso. A corto plazo es que no tengo ningún proyecto, sinceramente. No sé bien. A corto plazo, es que a corto plazo no puedo decirte nada porque no tengo nada, pero sí que había pensado a medio plazo, decidirme si dedicarme por completo a todo este mundo de Hearthstone o dedicarme más principalmente a los estudios y dejarlo definitivamente como hobby esto de Hearthstone. Porque ahora mismo sí que dedico prácticamente todo mi tiempo a Hearthstone, lo que sea, o bien competir, o bien video, o bien streams. Pues mira, esa era mi última pregunta. ¿Tu meta es acabar siendo darle toda la caña del mundo a Hearthstone? O sea, ¿vas a esforzarte para ser youtuber y demás o lo vas a acabar aparcando? ¿Cuáles son, por así decirlo, las condiciones? Pues buena pregunta porque yo no lo tengo claro. Es decir, ser youtuber es una idea muy atractiva, pero tampoco tengo muy claro que sea eso a lo que me quiero dedicar en mi futuro. Porque tampoco es algo, dejando de lado que pueda o no ser temporal, no es algo que tenga yo 100% claro que es lo que quiero dedicarme. Es algo más que más bien me gusta. Me gusta porque está genial eso de que toda la gente te apoye, te aprecie tanto, agradezca tanto todo lo que haces, pero no es algo que yo haya soñado que quería ser, ¿sabes? No tengo un super mega interés por ser, por ejemplo, un rubio, por ponerte un ejemplo. Y igualmente con Hearthstone. Yo tampoco tengo 100% seguro que mi objetivo fuese llegar muy alto en el juego. Sí que es verdad que me gustaría, sí que es verdad que estoy poniendo esfuerzo para ello y que realmente es algo que me gustaría conseguir, pero no es mi objetivo principal en la vida, por así decirlo. No, por así decirlo no, literalmente así. Tengo objetivos que le doy más importancia, por ejemplo, al tema de mi carrera, de mi estudio y demás, pese a que ahora mismo lo tengo en un plano secundario, pero también por lo que te he dicho, que como me falta solo el trabajo para terminar la carrera, pues también un poquito por probarnos todo este mundo, a ver qué tal iba. Este año como que ha sido muy así en plaza decir, quiero probar cómo va todo este mundillo, ver si me atrae, darle la oportunidad a ver si es lo que quiero hacer o no en la vida. Y por ahora no lo sabes. No me convence al 100%. Bien, entonces lo que probablemente acabe haciendo es, cuando termine el trabajo y termine la carrera, tomaré la decisión de decir, bien continúo con mi estudio o empiezo a trabajar con algo relacionado con mi estudio. Y lo del tema de Hearthstone lo dejo a un segundo plano, seguiría subiendo vídeos, seguiría haciendo stream, pero a lo mejor no como ahora, que subo muchísimos vídeos a la semana, a lo mejor subo uno o dos vídeos a la semana, yo hago uno o dos stream a la semana, se cambiaría eso en ese sentido. O bien me convence el tema del Hearthstone o me lo quiero dedicar un tiempo a esto porque veo que tiene más futuro o más a corto plazo me va a salir mejor, pues intento dedicarme en serio a vivir de esto y a incluso dar el empujón en el competitivo, tomarme más en serio el competitivo y a ver si doy la sorpresa en algún lado. Pues ya está, muchísimas millones de gracias, voy a parar la grabación.